Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En el marco de la sección extraordinaria del Congreso del Estado, el presidente de la mesa directiva del Congreso local y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Laura González Martínez, lamentaron el asesinato de la enfermera Erika Casandra Bravo Caro. Es muy lamentable, creo que se tiene que investigar, se tiene que llegar a fondo, esclarecer este crimen. Y bueno, pues no solo este, sino no se puede dar cartetazo o vuelta a la página en los crímenes que hay o que han padecido nuestro Estado. Estamos muy consternados y conmovidos por la situación que está sucediendo con las mujeres en el Estado de Michoacán. Hoy en Uruapan es la segunda muerte violenta que tenemos en las últimas semanas y me parece que la respuesta de las autoridades ha sido como muy débil. Los legisladores urgieron a las autoridades a resolver el crimen lo más pronto posible. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.